Conocimiento fácil, al alcance de todos. En el vídeo de hoy hablaremos del efecto multiplicador de los bancos. Antes de nada, tenemos que saber que los bancos sólo están obligados a mantener en sus reservas una cantidad mínima de dinero. A esta cantidad se le llama el coeficiente de caja. Para este ejemplo, vamos a decir que el Banco Feliz tiene un coeficiente de caja del 10%. Imaginémonos que José quiere realizar un depósito de 1000 euros en el Banco Feliz. Sabemos que el coeficiente de caja del Banco Feliz es del 10%, por lo que el banco tendrá que guardar 10% de sus 1000 euros, o sea, 100. Ahora el Banco Feliz puede prestar 900 euros de ese dinero a Sofía. Sofía, muy contenta con este préstamo, decide ingresarlo también en el Banco Feliz. Ahora el Banco Feliz tendrá que guardar el 10% de estos 900 euros, o sea, 90, y podrá prestar los 810 sobrantes. Esta cadena se puede repetir hasta que no quede dinero para prestar. Para ver en cuánto se han convertido los 1000 euros iniciales, primero tenemos que calcular el multiplicador, dividiendo 1 entre el coeficiente de caja. Ahora multiplicamos el resultado, o sea, 10, por el principal, los 1000 euros. Podemos ver que los 1000 euros iniciales se han convertido en 10.000. Alguno podría pensar que este dinero es ficticio, pero si nos fijamos individualmente siguiendo el ejemplo, José dice que tiene 1000 euros en el banco y nadie se los va a quitar. Sofía tiene 900 y alguien más 810, por lo tanto, este dinero se ha creado y va en lo mismo que el principal. ¿Pero qué pasaría si José y Sofía quisieran sacar todo su dinero del Banco Feliz? Pues que el Banco Feliz no podría devolverles todo su dinero y se formaría lo que se conoce como un corralito, colas a las puertas del banco donde todo el mundo quiere sacar su dinero. No basta con que dos personas acudan al banco a retirar su dinero, pero si un banco tiene 3 millones de clientes y acuden 2 millones de ellos a retirar su dinero, el banco quiebra. Podemos ver que el dinero que se crea en los bancos se basa en la confianza que la gente tiene en esos bancos. A diferencia del Banco Feliz, el coeficiente de caja que está establecido en la Unión Europea es del 1% y el que está establecido en Estados Unidos es del 10%. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, suscribiros al canal para ver más así, os lo agradecería muchísimo, y compartirlo con vuestros amigos cultos. Hasta la próxima.